El amor El amor Corazón Te lloras El amor El amor Que no te quiere Corazón Corazón El amor Corazón 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 Arriba, portón Ese hombre no sé qué trajo que la volvió casi loca Fue que le aplique un secreto y le dio no sé qué cosa Ese hombre no sé qué trajo que la volvió casi loca Fue que le aplique un secreto y le dio no sé qué cosa Corazón que llora, este amor que no te quiere Corazón que llora, corazón de muchas mujeres Vaya Pantera, pobre de Salón Corazón que llora, corazón de muchas mujeres Corazón que llora, este amor que no te quiere Corazón que llora, este amor que no te quiere Corazón que llora, corazón de muchas mujeres 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 Corazón que llora, corazón de muchas mujeres